En este momento Emilio Merchan confirma que es el mejor piragüista de la historia de Castilla y León. El Zamorano celebra junto a Iván Alonso su título en el Mundial de Maratón en K2. Ahora de regreso a casa, a Merchan todavía se le agolpan los recuerdos de un día inolvidable en Roma. Ya desde la primera palada casi hemos salido convencidos de que teníamos que ir a por la regata. No es la primera vez que Merchan se cuelga una medalla como esta. Su inicio con los Mundiales comienza en 2007. A su primer oro en Hungría le han seguido otros cuatro en apenas un lustro. Suficiente para que en las redes sociales ya se especule con su candidatura al próximo premio Príncipe de Asturias. Ahora yo creo que hay mucha ilusión, la gente está muy contenta y es una lástima. Hay días que te pones las noticias, tienes que ver o aguantar oír que si alguien está triste, que se ha cambiado de peinado o cosas así. Y tú a lo mejor vienes de ganar Mundiales y te quedas mirándolo. Con 36 años Merchan mantiene intacta la ilusión por entrenar cada día. Por eso cuando se sube al kayak tiene la esperanza de que en el futuro se repitan los manteos y su imagen en lo más alto del podio. Primero asimilar esto y luego poco a poco ir planteando el año que viene porque parece que al final habrá que seguir. Mientras ese momento se acerca, él continúa con su solitario trabajo en el embarcadero. Su objetivo está claro, volver a demostrar en 2013 quién es el Rey Midas del Agua. Música Gracias por ver el video.